Déjate llevar Por las sensaciones Que no ocupen en tu vida Malas pasiones Esa pregunta que te hace Si no es poder De todas las que te le responde Para saber Tú eres el que recibe El camino es flor Para mucho gusto Puede ir a vivir Bien Que tu futuro Siento en tu vida Suena restricción Y que el amor De todas las sensaciones Puede ir a vivir Sí, que el amor De todas las sensaciones Tuальga es azul Tú Y que lloraste Por que me desvié Acasada de tu rato Por que me desvié Y que lloraste Y quiero cantar porque me interesa escuchar, y quiero cantar porque siempre puedes bailar Y a mí me gusta hablar, y a mí me gusta hablar, y a mí me gusta hablar Y a mí me gusta hablar, y a mí me gusta hablar, y a mí me gusta hablar Y a mí me gusta hablar, y a mí me gusta hablar, y a mí me gusta hablar Y a mí me gusta hablar, y a mí me gusta hablar, y a mí me gusta hablar Y a mí me gusta hablar, y a mí me gusta hablar Y a mí me gusta hablar, y a mí me gusta hablar Y a mí me gusta hablar, y a mí me gusta hablar Y a mí me gusta hablar, y a mí me gusta hablar Y a mí me gusta hablar Y a mí me gusta hablar